¿Qué es un campo de concentración? La definición es de una argentina que es una superviviente de trata que se llamó Azulia Sánchez que escribió Ninguna mujer nace para puta, que es un libro que yo recomiendo, un clásico. Lo recomiendo realmente porque ella cuenta sus experiencias desde las entrañas. No es un libro, aunque ella intelectualiza, es un libro contado realmente a corazón abierto de lo que es la experiencia de una mujer que tiene que pasar su vida prostituyéndose. Pero, a medida que digamos, lo que tiene interesante desde un punto de vista antropológico y sociológico es que cuenta con más ese campo de concentración en España. Entonces, lo que hemos estado haciendo en este tiempo es documentar su experiencia porque ella pasó por más de 40 prostímulos de todo el Estado español. Entonces, lo que vamos a tratar de categorizar y profundizar es por qué la prostitución y el prostímulo no es un campo de concentración, porque hay un montón de elementos que se comparten con relación a las personas que han pasado por campos de concentración. Hay que hacer una diferencia. Para quienes hemos estudiado procesos de exterminio, como hemos tenido... En Argentina vengo de una cultura genocida. Nosotros no tenemos ningún tipo de conflicto a nivel ético de tener un estado autocrítico por los 30.000 desaparecidos y los campos de concentración que tuvimos en Argentina. Y yo aprendí allí que había que diferenciar los campos de exterminio con los campos de concentración, porque los campos de concentración pueden cumplir otro rol. Y en el caso de la prostitución, cumplen uno muy específico, que es, por un lado, que las mujeres tengan que estar disponibles como un privilegio para los hombres de todas las clases, de todos los tipos, porque cualquier hombre que salga a la calle, de todas las clases, de todos los tipos, sea pobre, sea rico, sea educado, no educado, no es esto transversal, tiene la posibilidad en cualquier lugar del planeta de acceder al cuerpo de una mujer, por cualquier precio, por 5 euros, como me dijo una vez, bueno, 10 en Montera, que me lo dijo una ligeriana, y me dijo, mirá, las ligerianas aquí en España tenemos dos destinos, o somos sirvientas o somos putas, ¿no? Esto también vale para lo de Angela Davis, ¿no? Y entonces el tema creo que pasa por hacer un cambio radical, como decía Beatriz, en la educación. Yo no creo que las medidas punitivas solas sirvan, es decir, no creo que sirva una ley convencionista en la que apunte nada más que a la sanción de los puteros o de los clientes de prostitución y a la criminalización de los procedentes. Gracias.